Hola, soy Metzli Beltrán, transmitiendo desde el Palacio de Gobierno, donde hace unos instantes el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, entregó 118 instrumentos de viento para 34 bandas. A continuación, más información. Con una inversión total de 2 millones de pesos proveniente de un presupuesto anual para el sector cultural de 115 millones de pesos, se impulsó el programa de fortalecimiento del patrimonio musical de Oaxaca. Al respecto, se entregaron tubas, clarinetes, trompetas, trombones y saxofones a los músicos seleccionados de una convocatoria abierta. Así también, el mandatario estatal recordó que dentro de los beneficios acumulados se destaca la entrega de 506 instrumentos musicales a 55 bandas provenientes de las ocho regiones del estado, con un costo de 5 millones de pesos. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.